¿Qué es el formato de EduPills? Yo pienso que el formato que tienen las EduPills es muy sencillo, en el sentido de que siempre nos estamos quejando de que no tenemos tiempo para formarnos y que realmente son 3 minutos, 5 minutos a lo sumo. Y sobre todo también otra de las cosas que tienen las ventajas de EduPills es que lo puedes tener en cualquier sitio. Bueno, en cualquier sitio no, en el ordenador no lo puedes tener, pero me refiero en el sentido del móvil, la tablet, en dispositivos digitales y dispositivos electrónicos de fácil, por ejemplo, un teléfono móvil o un iPad, por lo que facilita mucho el que te puedas formar en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo, por ejemplo, cojo y me voy en el metro y me voy haciendo mis EduPills. Yo creo que las EduPills, más que píldoras, yo las llamaría aperitivos. En el sentido de que lo que dan a la formación docente y a la adquisición de la competencia digital es eso. Es como el abrir el apetito. Te doy una pitorilla o te doy algo muy fácil para que tú cojas y te enganches a ello y luego ya puedas coger y pensar en cosas más grandes como a lo mejor apuntarte a un NOC o un BOC. Y en cuanto a la competencia digital docente, yo creo que una de las cosas que tiene es que como es algo tan chiquitito, apetece y luego también, por decirlo de alguna manera, no solo ya estás aprendiendo contenidos relacionados con, a lo mejor, hacer presentaciones activas, alerta virus, hablar del coltán, como por ejemplo, hay muchas píldoras que tienen que ver con ese tema, sino también, por decirlo de alguna manera, estás practicando tu competencia digital, dado que normalmente necesitas dispositivos para acceder a ella. Cuando me presento y pienso en una edupil es bastante difícil en el sentido de que tengo que coger, saber sintetizar y sobre todo también enganchar, porque muchas veces a lo mejor tenemos la idea en la cabeza, sabemos que queremos hablar a lo mejor sobre presentaciones interactivas y lo que ocurre es que nuestro vocabulario no engancha, es un texto plano como quien a lo mejor está leyendo un artículo de las noticias, entonces tienes que jugar con una doble vertiente de, os voy a contar y os voy a enseñar lo que es a lo mejor eso, presentaciones interactivas o os voy a enseñar un poco lo que es un mapa de empatía, pero también voy a hacer que sigas, que tengas el interés y luego tengas las ganas de saber más. Pues aunque yo tenga como tal la autoría de las edupils, sí que es cierto que esto es un trabajo en equipo y normalmente tengo siempre un asesor que lo que hace es cogerme y decirme hasta aquí, y entonces me corta un poco en el sentido de que en lugar de coger y hacer algo que sea tan extenso como puede ser un mock, en las edupils dicen no, 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 esto está muy bien, pero a lo mejor podemos crear en lugar de una edupil, podemos crear varias a raíz de un tema. Pues a mi juicio, aunque no hay una comunidad dentro de las edupils, sí que luego se comparten una comunidad, porque tenemos la opción de poderlo compartir en Facebook, en Twitter, y entonces ahí sí, y luego además también tenemos un hashtag propio que es edupils, por lo que aunque la propia aplicación no tenga ese grado de comunidad y tal, sí que poco a poco está incorporando factores de que lo puedas compartir y yo creo que llega así más gente, y aunque no sea en la propia aplicación, sí que hay una comunidad, aunque sea afuera. Bueno, para introducir la pregunta a mi compañero, pues tendría que ver con la gamificación, y si él introduciría, pues algún batch o insignia o credencial del progreso, o sea, cada X píldora, pues un batch de iniciado, otro de avanzado, experto, o gran consumidor de píldoras, para que por lo menos pueda evidenciar que es un consumidor de píldoras bastante activo. Pues yo le añadiría un grado de dificultad, no tanto gamificar ni nada por estilo, pero sí en el sentido de, pues muchas veces cuando estamos en las edupils, pues es como una especie de PowerPoint, o cuando estamos viendo las imágenes en el móvil de las fotos que sacamos ayer. Entonces, sí que veo que, por ejemplo, cuando cogemos y tenemos un cuestionario o tenemos algún tipo de prueba, hay una opción que es la opción de continuar aunque lo hayas hecho mal. Entonces, yo creo que ahí intentaría decir, no, 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 no puedes continuar hasta que no hayas desarrollado realmente el aprendizaje. A lo mejor luego lo que habría que hacer es pensar en las edupils como enlazarlas con el portafolio digital y luego también con el marco que tenemos para poder coger y decir, vale, he hecho estas edupils que me corresponden a estos dos escritores y por tanto tengo evidencias para poder poner en mis portafolios. ¡Gracias!